Música Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla y en el título de este vídeo Vamos a ver los nuevos Funkos de Mickey Mouse Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a verlo con todo lujo de detalles Bien, pues empezamos con unos planos de la caja Y en ella podemos ver el tamaño Y es que la caja trae nada más y nada menos que 5 Mickey Mouse El packaging es muy elegante, es negro y dorado y cabe resaltar que el fondo de la caja también es negro Estos Funkos se han lanzado en conmemoración por los 50 años de Walt Disney Archive Así vienen todos presentados Además, la caja trae la pegatina de edición especial En la parte superior tenemos parte de todas las cabezas de los Mickey Y en la parte trasera tenemos una visión de estos Mickey Y la versión de los 5 por separado que también han sido lanzados a la venta Bien, pues con todos fuera de la caja Lo primero que podemos ver es la base conjunta Negra con letras en blanco y dorado En las que podemos leer Walt Disney Archive Y Preserving the Magic Preservando la magia He de dejar claro antes de empezar con los Funkos Que la calidad de todos, absolutamente todos Son increíbles Y empezamos con un vistazo al Mickey del corto de Steinbott Sosteniendo un lápiz Y es que aquí cada Mickey anterior pintará el siguiente En segundo lugar tenemos el Mickey clásico En tercera posición tenemos el Aprendiz de Brujo Completo ya que la versión que hay de este Funko le falta el sombrero En cuarto lugar tenemos el Mickey del corto de las judías mágicas Y por último Y no por ello menos importante Tenemos el llamado Mickey Mouse actual Como habréis visto estos cinco Funkos son preciosos Que unidos hacen una escena increíble Y que desde el momento en el que supimos que saldrían a la venta Sabíamos que no podían faltar en nuestra colección Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os han parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios No olvides darnos un buen like si te ha gustado Y suscribirte que es gratis Comparte el vídeo con todos vuestros amigos Ya que así nos ayudaréis un poquito más Y como siempre en pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales En las que podéis seguirnos ya que estamos allí siempre muy activos Y la comunicación con nosotros es mucho más directa Por nuestra parte nada más que añadir Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.